Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el club deportivo el Dense de Fernando Estevez Antes de nada, pediros disculpas, tengo la garganta un poquito perjudicada, ¿vale? Y cada vez me cuesta más hablar, así que pediros disculpas si veis que hoy hablo más bajito o más tranquilo o más pausado, ¿vale? Es que no puedo, literalmente no puedo seguir forzando Gracias a todos por el apoyo de ayer, ayer hubo un poco de controversia Yo creo que hay gente que o no me explico bien, o no me entiende Otra parte que puede ser que es que no me quiere entender El tema de la formación Yo sé que la formación que puse ayer es prácticamente la misma Pero lo que hice fue poner a los extremos más cerrados para que estén más adentro Es decir, para que estén más cerca del delantero y ayuden al delantero más aún de estar así abiertos Entonces los puse lo más cerrados posibles Sé que obviamente la formación es la misma Y que no deja de ser literalmente lo mismo Pero si tenemos que poner dos delanteros Yo vuelvo a repetir que los tres medio centros tienen que estar A Noir es intocable porque da equilibrio al equipo Sergio Orduño es el capitán Y Jaime Soane, yo creo que no hace falta que lo explique Entonces, si quiero que esos tres estén Es muy complicado hacer una formación con dos delanteros La he hecho Tenemos un rombo, tenemos una 4-1-2-1-2 De esta 1-2-1-2 He abierto un poquito a los medio centros porque estaban muy cerrados Y no me gustaba que estuvieran tan cerrados Porque así por lo menos pueden controlar las bandas por así decirlo Y he metido pues eso, a Luciano y a Ramachan en principio de titular O sea, sí, de titular de delanteros No les he puesto ninguna instrucción a ellos A Seone tampoco, nunca le pongo instrucción a los media puntas A Noir le vamos a poner marcanje del centro Y ya estaría Sergio Orduño, tres cuartas partes de lo mismo Marcanje, no sé por qué se ha cambiado Marcanje del centro Y también Bobadilla que entraría titular Cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar Y marcaje del centro Y luego Deripoloni, el tipo de carrera en avance Y Benito, el tipo de carrera en avance Para que vayan recto y no se meta hacia adentro Ni nada por el estilo No sé si a este le puedo poner algo de remate No, no le puedo poner nada En teoría esta sería la formación A mí no me convence Porque entra primero otro medio centro más Y segundo entra un medio centro que a mí no me convence Como también Bobadilla Que puedo poner a Hugo Sotelo Sí, pero tampoco me acaba de convencer Entonces, porque poner a Hugo Sotelo aquí Es como, entre comillas, desaprovecharlo Porque Hugo Sotelo juega mejor aquí Pero Jaime Sion y quitarlo de ahí Cuando está siendo el más goleador Y el más asistente Me parece un crimen No sé La opción que se me ocurre es Meter a Anuar en su posición Y Sotelo aquí Es la otra posibilidad En este caso, Manu Nieto de momento se quedaría fuera Alberto Marí se quedaría dentro del banquillo Pero eso ya se verá Porque ya hemos visto lo que está pasando con Alberto Marí Pero yo creo que esto es Lo mejor que puedo hacer para jugar con dos delanteros Y tener mis tres medio centros Es que es lo único que puedo hacer Es que no se me ocurre otra cosa Eso o meter tres delanteros En plan Abrir a Ramachani un poquito Alucinar un poquito Se vane más para arriba Y poner tres delanteros Pero no tres Como hice ayer Que eran dos extremos y un delantero Sino poner tres delanteros Es la otra opción Que se me ocurre No deja de ser una cuatro, tres, tres Pero sí que es cierto Que no son extremos Son delanteros Que van a estar por dentro Pero claro A la hora de salir por bandas Vamos a tener un problema bastante serio No sé si ponerle a los laterales Que se unan al ataque Porque creo que sería una buena opción Para poder tener bandas En cuanto a ataque se refiere Pero de momento Lo vamos a dejar así ¿Vale? Esto es lo que ha salido Después de estar pensando Dándole vueltas a la cabeza Y buscando la forma Pues eso De meter a Noir A Ortuño y a Seovane Y también dos delanteros Muchas gracias a Cuenta eliminada 1995 José Ruiz José Ruiz By Star Por cierto José Ruiz Todo bien No hay problema Es que no te entendí No te entendí bien Y quería saberlo By Star Megacad de Vila Ariel Jesús Vázquez Linkin Roviño Ángel VG Javi Unos Nagu Y Spinning Dreamers Muchas gracias a todos Por los comentarios Poquito apoyo ayer Poquito apoyo Poquito like Poquito comentario Poquita cosita No sé si a lo mejor No lo notifico bien No lo sé Pero bueno Quería comentar algo Pero no me acuerdo el qué Iba a decir algo De los comentarios Que había visto algo Pero no me acuerdo el qué exactamente Así que como no me acuerdo Y no quiero perder mucho tiempo Porque tengo la voz Un poquito cascada Vamos al partido Como ya sabéis Estamos en octavos de final De la Copa del Rey Y como ya sabéis Nos ha tocado el Getafe Y vuelvo a repetir Como ya sabéis La Copa está ahí Vale Para mí ahora mismo Quitando la Real Sociedad Que en teoría Ha empezado mal y tal Que podríamos descartarla Y el Betis también Eh Barça y Madrid Ya está Los demás son rivales Que podemos ganar Huesca Villarreal B Mallorca Osasuna Sporting Cádiz Rayo Vallecano Andorra Y Oviedo O sea Son todo equipos Que podemos ganar De hecho Huesca Racing Villarreal B Sporting De Gijón Eh Andorra Hay cinco equipos Cinco equipos De segunda Luego tienes el Cádiz Que es un equipo Que suele estar Intentado a salvarse De primera Tienes a Oviedo Que en teoría Es de segunda Que ya lo sabéis Pero bueno Que está luchando Por el defenso Eh Tienes a Mallorca Que también suele luchar Por ahí Eh Nosotros obviamente También O sea Cuidado porque en la Copa Como les dé por enfrentarse A Madrid y Barça O caer ellos eliminados Cualquiera de los que hay Ahora mismo Clasificados en octavos Pueden ganar Ese partido Obviamente tenemos que rotar Eh Vamos a ver el Getafe Porque tenía Johnston Vale Me acuerdo Efectivamente En Dica Eh Van Hecke también David Soria Juan Iglesias Mauro Alan Barri Maximovic Calver Loen Que es una locura Y luego el banquillo Tiene la Borja Mayoral Asuso Versairen Eh Joaquin Mandersen Henrich Tienen buen equipo Pero Sinceramente Nada que envidiar Eh Sinceramente Nada Nada que envidiar Lo único malo Pues que tenemos que rotar Obviamente Ya Ya lo sabíais todos Eh Tenemos que rotar Obligatoriamente Tiene que entrar Antonio Pina Por ejemplo ahí Por Mika Mármol Vamos a meter a Lorenzo Palacios Que encima zurdo Si no me equivoco Efectivamente Los laterales Se tienen que quedar los dos El medio campo Voy a intentar dejarlo Y Ramachani fuera Por en este caso Álvaro Vamos a meter a Álvaro de titular En este partido de copa Se queda Luciano Y no sé si Quitar A Jaime Sioane Para darle un poquito de respiro Meter a Sotelo ahí Meter a Nuar ahí Lo que habíamos hecho antes Básicamente Y meter a también Bobadilla Vale Creo que sería una opción También Bastante interesante Eh Bien el banquillo Pues sinceramente No voy a poner a nadie A ver Juan Tortuña No pedía jugar Pero sinceramente No es el momento No es el momento De hacer ese tipo de De experimentos Lo siento por Juan Pero es que es un momento En el que podemos rascar algo Y es importante Intentar rascarlo Y Pues te diría lo único Quitar a Cris Montes Por Álvaro Mendoza Para al canterano Sí poderle dar Ciertos minutos El único que resta En delantero Como habéis visto Ramachani Que no entiendo el porqué Porque realmente En su posición Una de sus posiciones Es delantero Lo cual Debería de De estar bien Pero bueno Equipo Medio suplente Medio titular Para enfrentarnos en Copa Al Getafe Cuidado porque como pasemos de ronda Y hayan sorpresas En octavos Los cuartos pueden ser Muy bonitos Y la Copa puede ser Una posibilidad Muy rara Y a la vez Muy bonita En nuestro estadio En definitiva Vamos para allá Y comienza El partido En el nuevo Bébico Amat Entre Club Deportivo El Densei Getafe Club de Fútbol Partido de octavos De final De la Copa del Rey Como ya sabéis Conseguimos clasificar Ante todo un Valencia Partido que fue muy complicado Y partido que conseguimos Solventar Pues en una primera parte Perfecta La verdad Partido muy difícil Este también Que tenemos por delante Frente a la bordaleta Que ya empieza a ir Minuto 4 con la faltita Ya empieza con la faltita Sacamos rápido En corto Partido muy difícil Obviamente Pero que se puede Se puede rascar algo Hemos cambiado formación Vamos a ver Si nos sirve de algo El cambio de la formación Porque mira Tenemos a los dos dentro Y Álvaro que llegaba Para el remate Lo malo es que se ha puesto El balón bajísimo Ahora que le doy potencia Que tiene que ir el balón alto Porque tenemos un migardo De metro 93 Pues el balón va al pie Increíble A Anuar que tiene que frenar Un poquito Espera la subida de Derrick Derrick Cuando quieras hijo Cuando quieras Acabas de romper toda la jugada Erick Curbelo Que la tiene que cambiar Perdón Para Benito La deja con Álvaro Álvaro que se lleva la tarascada Y el árbitro no pita nada El árbitro no pita nada Tiene que salir también Modilla a tapar la banda Porque Benito había subido Vuelve, vuelve, Benito Vuelve, vuelve Que si no se nos lía Lo único malo es eso A la hora de defender las bandas Que nos hacen su prioridad enseguida Como veis Y nos ganan la espalda muchísimo Eso es un problema Bastante grande Cuidado con el centro de Sandra Perfecto Erick Curbelo de cabeza La puede tocar por dentro Para sacar el balón jugado Hugo Sotelo Tocando con Sergio Artuño Sergio Artuño Que espera la subida Ahí está de Derick Poloni Que se está sumando al ataque El balón a Luciano ¿Por qué? Por la carísima La verdad Luciano Rodríguez Esperando la subida de Poloni Poloni que se queda con el cuero Poloni que busca al centro Al segundo palo Entra Benito 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 Golazo Golazo de Benito El ex de las palmas Que consigue poner el primero en el marcador Justo al borde del descanso Justo cuando queda un solo minuto Jugada rara donde las haya Porque la jugada era para Derick Poloni Para que Derick Poloni llegara al línea de fondo Y centrase él Luego fijaos lo que hace Álvaro Otra vez se sale Menos mal Benito Demo las gracias al señor Marcamos el primero Nos ponemos por delante Cuidado que se puede soñar con la Copa Obviamente es muy difícil ¿Vale? Lo de la Copa Yo lo digo en plan Pues eso Porque hay opciones Obviamente Hay opciones para todos los equipos Quitando Madrid, Barça, Real Sociedad y Betis Creo que los demás equipos Somos todos del mismo prácticamente nivel Entonces hay opciones Pero sí que este toque es muy complicado Es que se tiene que dar el caso De que el Madrid se elimine Que el Barça se elimine O que se enfrenten entre ellos Para que se elimine alguno Luego que alguien elimine el Madrid o el Barça Y los equipos que somos Somos un poco flojos O sea Es muy complicado De momento el partido está bien La formación está bien Lo único malo Es que sufrimos mucho por las bandas A la hora de replegar A la hora de defender Y que hemos visto Que ahora de repente Tampoco han acabado de entrar Han entrado Benito Que por lo menos Algo es algo Que se incorpora Llega a línea de fondo Tiene que buscar a Álvaro Álvaro que está fuera Y Luciano que sale también El balón para Anuar En la frontal del área El disparo de Anuar David Soria Que atrapa en dos tiempos Es que no entran los delanteros De verdad ¿Cómo tengo que decirlo? Que no es la formación Que es el videogame Que no sé qué pasa Que no se puede meter a los delanteros dentro Que entran cuando les da la gana Ojo la recuperación de Álvaro Mira Luciano Mira Luciano Que ahora sí que está entrando El centro perfecto Luciano Al palo Al palo Luciano Recupera Álvaro Al momento Sergio Tuño Que tiene que frenarla El balón para Benito Benito que busca acabar La jugada con la derecha David Soria Que paradón Del guardameta Del Getafe Qué lástima de jugada Para una vez que entraba Alguien a rematar Que sí que es cierto Que si no entra ella Es para volverse loco Pero qué lástima de jugada Minuto 69 De momento el equipo Medio suplente Medio titular Ha funcionado bastante bien Y la deja atrás Para el guardameta Para Antonio Pina Que vuelve a repetir Con Lorenzo Palacios Tocando bien por dentro Salgamos el balón Tremendamente fácil Y bien Jaime se va en el balón Para Hugo Sotelo Hugo Sotelo Que busca Álvaro Mendoza Álvaro Mendoza Que puede marcar su primer gol Ahí fuera de juego Hay fuera de juego Por un pelo de gamba Por un pelo de gamba Tiene que ser Esta repetición La verdad es que Increíble para ver El fuera de juego Ahora sí gracias Literalmente Por un pelo de gamba Hugo Sotelo Jugando de nuevo con Benito Que está comandando el ataque Banda narices Álvaro Mendoza La deja para Hugo Sotelo Hugo Sotelo Que tiene que decidir Rectificar Porque el pase obviamente Era para Largui Pero Largui se había metido En fuera de juego Recupera Johnstone Johnstone presionado Por Álvaro Mendoza Sube a presionar también Hugo Sotelo Indica que se puede meter En un lío Cuidado con esta Porque la acaba de sacar Que te cagas No ha tenido mucho sentido Cómo ha sacado el balón Ese hombre De verdad Lo ha sacado perfecto El balón para Juan Iglesias No hay tiempo para más Tiene que pitar Tiene que pitar Tiene que pitar Tony Abad que se come Cuidado que se ha comido la espalda ¿Por qué no pita? ¿Por qué no pita? Juan Iglesias Aguantando el balón El árbitro que no pita Toda él la pitando El nuevo Pepicomate Enfadadísimo El balón para Juan Iglesias Tony Abad que intenta reventarlo Juan Iglesias Que consigue zafarse Jaime Soane Que consigue despejar Y ahora sí Menos mal Cuatro minutos y medio Después de que tenía que haber pitado Final del partido El club deportivo Eldense Que clasifica Para los cuartos de final Mira que cuando salió el Getafe Tenía buenas sensaciones Tenía buenas aspiraciones Porque el Getafe La otra vez No lo jugó excesivamente bien No lo jugó a nada Simplemente intentaba salir a la contra Y ya está Y teniendo el partido un poco controlado A pesar de que el resultado ha sido muy corto Si tienes el partido un poco controlado Contra este Getafe de Bordalas La verdad es que no es tan difícil Como puede ser contra otros equipos Al final es un resultado muy justo Pero una sensación del 3-0 tranquilamente O de 4-0 incluso Veamos los resultados Porque el Huesca le ha goleado al Villarreal B El Madrid lógicamente ha ganado al Racing El Mallorca a los Asura Nosotros al Getafe Y faltan por jugar todavía equipos Pero bueno El Sporting ha perdido contra el Cádiz Es lo único que podemos ver Así que Cádiz Club Deportivo del Dense Mallorca, Madrid y Huesca Estarán en la siguiente ronda Mala suerte sería que nos toque el Madrid La verdad Tenemos notificaciones por aquí Reconsidera el plan de entrenamiento de Alberto Marí Alberto Marí que tiene Es que ya estoy perdido Ahora está enfocado a la energía Estoy enfocado al rendimiento De verdad Y Mateo Morey está enfocado al rendimiento Lo que pasa es que no puede entrenar Porque todavía estará recuperándose de la lesión Lógicamente Juan Tortuño Ha sido una decisión difícil Lo siento Y Alberto Marí Tus exigencias están fuera de lugar No estás en el momento de exigir Absolutamente nada Porque no estás rindiendo al nivel que esperamos Es una lástima Pero es que es lo que hay O sea es lo que hay que hacer Y ya está Ernesto Montero que sale cedido No sé si por primera vez Creo que no Creo que ya se fue cedido una vez Pero bueno Se va a la segunda división Con el Valladolid Media temporadita A ver que tal Consigue hacerlo Tenemos suficientes jugadores Madre mía En su posición Así que no hay problema Por esa parte Alberto Marí Que ahora está en su forma física espectacular Sergio Ortuño Gracias a ti De verdad Me alegro que vienes a hablar conmigo Eres más pesado Eres más pesado Ahora se sale de aquí ¿Por qué se ha salido de aquí? No lo entiendo Pero bueno Tenemos informes finales Sobre Lucas ProBot Banda izquierda Banda izquierda Perdón Checo Del Slavia de Praga 5 millones y medio No está mal Pero se queda muy corto En cuanto a todo La verdad O sea Está bien Pero se me queda corto ¿Sabes lo que te quiero decir? Jakic Medio centro defensivo Croata 9 millones de valor No está mal de números Está bastante completo Es una opción Tenemos a Min Harit Jugadorazo Este sí que lo conozco Con mucha mucha calidad Pero para lo que nosotros queremos No sé si será suficiente De todas formas Lo vamos a mantener Santiago Rodríguez MCO Uruguayo De New York City El valor un poco elevado Y unos números que te cagas Pero el valor de ahora mismo Muy elevado para nosotros Miguel Gutiérrez Lateral izquierdo De cara a la temporada que viene No acaba contrato Y vale una pasta O sea que De momento inviable Tenemos a Santiago Bueno Defensa central Uruguayo del Brentford Que me dijisteis que estuvo En el español O algo eso No sé Me dijisteis que estuvo En algún club español Altura que te cagas Por eso la velocidad Es lamentable Pase largo Un poquito malo Pero bueno Tiene calidad Tiene buen control de balón Pase corto bueno Rebate de cabeza también Así que es una buena opción Aunque también es de momento Muy caro Eric García Otro central En este caso Del Nottingham Forest Con poquita velocidad Bastante bien de calidad Iba a decir malo Pero no, no Bastante bien de calidad Mucha calidad El bueno de Eric Es una opción Es una opción Bastante buena Armel Velakotchap Jugadorazo Que yo creo que Todo el mundo Conocéis Altísimo Cierta calidad Así que es cierto Que no tiene mucha calidad Pero es un muy buen jugador También ahora mismo Se nos queda muy caro Noah Mbamba Otro central Me habíais dicho Pero está como MCD No sé por qué La foto Me parece lamentable O sea fijaos La calidad de la foto La han metido ahí No sé cómo la han metido ahí Pero vaya telita En cuanto a ritmo Va bastante bien Ojo que si lo ponemos de central Es una opción muy viable Porque encima tiene bastante Bastante calidad 1,87 Cuidado el belga Porque tiene muy buena pinta Y encima 22 añitos solo Info en el final Sobre Andy Pellmar Central francés Del Krelmont Bastante rápido Una locura de velocidad Cierta calidad Que está bastante bien Se nos queda ahora mismo Para nosotros Obviamente muy caro Acaba contrato alguno Espérate que no lo he mirado Este no acaba Eric García Tampoco Velakotchap Tampoco ¿Quién habíamos visto más? ¿Quién era el otro? Eric García Santiago Bueno ¿Quién era el otro tío? En Bamba En Bamba era el otro Que quería mirar Tampoco acaba contrato Lastimosamente Eh vale Jordan Lotomba Este era lateral derecho Del Luton Town ahora Suizo No sé dónde estaba antes No sé si estaba aquí No tiene malos números Pero A no ser que nos lo quieran ceder Para sustituir a A Mateo Morey De momento obviamente No es viable Hicham Buda Uwi También un mediocentro con calidad Eh Fijaos que completo es Es una locura de mediocentro Ahora mismo tampoco nos hace falta Un mediocentro como tal Ni media punta tampoco Pero es una buena opción Al tener en cuenta Pablo Torre por aquí también Eh Que está en el Barça obviamente Con unos números que te cagas Es un jugadorazo increíble Lógicamente ya los ha visto dos Montero ha rechazado la cesión al Braga Se ha ido cedido Obviamente como habéis visto Al Valladolid Y tenemos actualización mensual del Ojeador Además del premio por pasar de ronda Vamos a ver si el Ojeador nos trae algo bueno Javi Velasco No me interesa Ojo con Carlos Montero Que tampoco me interesa Sebastián Ruiz tampoco Pedro Ortiz tampoco Julio Medina Tampoco Y Salvador Gutiérrez tampoco Chicos Nada Flojito Muy flojito Todo lo que nos ha traído Ahora mismo El Ojeador Vamos a ver el tema De la cesión de un lateral derecho Aunque Benito lo está haciendo bien Pero Si que es cierto Que un lateral derecho Pues eso No vendría bien Y ese lo tomba Pues podría ser Una opción en caso De que te lo cedan Que no es el caso Porque encima lo acaban De fichar Lo cual es literalmente inviable No hay nada más Si no me equivoco No No hay nada más A ver Guille Rosa Se podría fichar de suplente Yo creo que puede aceptar El rol de suplente Porque está Mateo Moray Está Deripol Con la misma media Y tal Guille Rosas De suplente De De Mateo Moray Y ahora de titular Por Tony Abad Creo que puede ser Una buena opción Tiene cierto ritmo Que es importante Cierta calidad Que no está mal Control de balón 71 Centros tiene Está bastante bien Pase corto O sea No es la divina papaya Pero es que Tony Abad Es aún peor O sea Vamos a ver a Tony Abad Rápidamente los números Porque Tony Abad Es creo que aún peor En cuanto a ritmo Bastante peor Eso es obvio Y luego Por ejemplo Centros Pues tiene 67 Que está igual Control de balón 67 Que más o menos Pues eso Están por la par Pase corto 65 Pase largo 58 Es mucho peor En ese aspecto Que el bueno de Que el bueno de De este Del que acabamos de decir Que se me ha acabado olvidar el nombre Guille Rosas De dinero ¿Cómo vamos? ¿Cuánto presupuesto tenemos? Porque teníamos poquito Si no me equivoco Tenemos 8 millones A ver Yo creo que Guille Rosas Nos puede venir bien Como suplente Ya Definitivo De De Mateo Morey Creo que es una buena opción Y aparte Es económico Son 2 millones y pico La cesión No nos lo van a ceder Así que Pues vamos a intentar comprarlo Obviamente la cláusula Ni de coña No, no Negociamos Yo más de 3 millones No pago por Guille Rosas Eso ya te lo voy garantizando Yo 2 millones 400 Te ofrezco Que calvo está ese hombre ¿No? 2 400 Pues tenía que haber ofrecido menos La verdad Tenía que haber ofrecido menos Siempre me pasa lo mismo Vale Vamos a negociar Con el bueno de Guille Rosas A ver que A ver que tal Rotación Perfecto Guille Sabe a lo que viene Eso me gusta De verdad La gente con las cosas claras En la vida Ignoramos cláusula ¿Quiere cláusula? Me apetece cláusula Así te bajo el sueldo Perfecto 7 300 Te lo voy a bajar un poquito más Fíjate tú Te lo voy a bajar a 7 Ojo que si viene alguien Y paga 8 kilos por este tío Perfecto eh 7 300 Sigue igual eh Sigue igual Eh 700 Venga va Ni pa ti ni pa mi Ahí está Pues Guille Rosas Sorprendentemente No tenía previsto Fichar a absolutamente nadie Pero creo que nos hace falta Un lateral derecho Suplente para Mateo Morey Porque Deripoloni Recordad que se va a retirar Y Benito para mi No es un lateral titular Y luego Tony Abad Se nos queda Muy corto Las cosas como son Entonces creo que es lo lógico Eh Podríamos haberlo sacado seguramente por 2 millones O por 2 millones 200 O algo así Porque no han negociado en absoluto Entonces Seguramente podría haberlo fichado por menos Pero bueno Aún así nos dicen que es una oferta excelente Mira 2,1 ¿Ves? Sabía yo que lo podríamos haber negociado Un poquito más a la baja Pero sinceramente O sea Le he ofrecido 300.000 De lo que Menos de lo que vale Creo que era Era perfecto Pero no ha sido el caso Así que nada Guilla Rosa Le vamos a enfocar al rendimiento Lógicamente Y la intención Ahora que está Mateo lesionado Sería Que Deripoloni vuelva a su posición Y que Mateo Morey Vuelva a su posición Aquí lo malo que tenemos Ahora mismo Ahora que lo pienso Es el plan de entrenamiento De Benito Porque Benito creo que está enfocado Efectivamente A rendimiento Entonces hay que enfocarlo A la energía Porque suele ser suplente Y a Hugo Sotelo También enfocado a la energía Porque suelen ser suplentes Y están siempre enfocados Al rendimiento Y obviamente No nos conviene Para nada En absoluto eso Porque si no Para el partido contra el Oviedo Que es ya Pues seguramente El equipo esté Efectivamente Hugo Sotelo y Benito Están totalmente muertos Así que vamos a tener un problema Pero bueno Tengo partido contra el Oviedo Partido de nuestra misma liga Partido que sabemos de sobra Que podemos ganar Llevamos una cantidad De diferencia de gol Increíble 18 goles a favor 28 en contra Es una barbaridad Pero bueno Ganando este partido Sabemos que nos alejamos Del defenso Como siempre Entonces es importante Ahora mismo ganar el partido No destacan como siempre A ver el Breton Es que lo tengo que observar No sé si lo he puesto a observar Voy a observarlo ya Voy a observarlo ya Porque siempre Siempre lo digo Siempre que jugamos contra el Oviedo Flipo con Abel Bretones Seguramente sea malísimo O seguramente ya lo tengamos observado No lo sé Pero es que no me acuerdo La verdad Vamos a verlo Vamos a ver Abel Bretones Ahí está 26 añitos O sea que tiene una edad Míralo No lo hemos observado 8,5 millones Ojo porque de cara a la temporada que viene Puede ser un fichaje muy bueno Ya con experiencia en primera y todo Podría ser una opción Muy viable Nos destacaban a Colombato Abel Bretones Ya he disaccedo como siempre Y vamos a ver Porque Mika Mármol Ha perdido la soltura No sé el por qué Está enfocado Oye no va al menú tío Madre mía Como va al menú No sé por qué Está enfocado a la energía A lo mejor No lo tengo O sea no lo entiendo Vale Entra Derry Poloni En su posición habitual Y entra de titular Guillermo Rosas Benito se queda afuera Porque Benito no está para jugar La verdad Hugo Sotelo Habría que cambiarlo Bobadilla también está muy cansado Pues sinceramente Va a entrar Miguel Es arriesgado esto quizá Pero va a entrar Miguel Marí Sí Va a entrar Miguel Marí De titular Hacemos estas pequeñas rotaciones Simplemente Debuta Guillermo Rosas con nosotros Y juega Miguel Marí Que tengo confianza en él A pesar de que no le demos Muchos Muchos minutos Va a entrar Manu Nito En la convocatoria También Bode Está muy cansado Pero es que no tengo nada más De medio campo O sea no puedo hacer otra cosa Y Lorenzo Palace Lo vamos a dejar fuera En este caso por Diego González Para que pueda tener minutos Aunque ahora que estoy pesado Tengo Antonio Pina aquí Pues puede entrar perfectamente Alberto Marí Así que Con este equipo Nos vamos a enfrentar a Oviedo En casa Un partido relativamente No asequible Pero que se puede ganar Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partido En el nuevo Pepico Mat Entre el Club Deportivo El Lense Y el Real Oviedo Partido que en principio Debería de ser Más factible Más decantado A favor del equipo de casa A favor del equipo local Bueno ya empezamos Con cosas raritas Entramos y nos caemos Nosotros al suelo Espérate Espérate que se lo va a liar Vamos a ver el disparo de Masca Perfecto Guilla Rosas Vale gracias Podemos No espérate Que no puedo sacar el balón Venga vamos a ver Que acaben la jugada ya por favor Que acaben la jugada ya Alex Cardero Mira 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 Es increíble Es increíble Es increíble O sea tenía pinta Es que se veía venir Ahora os explico Vale ahora os explico Vamos a ver la jugada repetida Y os explico lo que acaba de pasar Vale porque No me quiero cabrear ya Lógicamente Pero bueno Partido que en principio Debería de ser asequible Para el equipo local Hemos demostrado mil veces Que somos un mejor equipo que ellos Vamos a ver Lo que acaba de pasar Con Guilla Rosas No os estéis fijando Vale Si no Vamos a verlo repetido Vale vamos a verlo repetido Pero bien repetido Vale porque lo que acaba de pasar ahí Olía rara la jugada Porque me las huelo ya Lógicamente ya las conozco Vamos a ver Objetivo Arnautena Guilla Rosas ¿Guilla Rosas era? Creo que era Guilla Rosas No estoy seguro Ocultamos esto Y le damos a empezar Vale Vamos a ver ahí la jugada Vale Lo de siempre Intentas sacar el balón Y te chocas con todo el mundo Y no puedes sacar el balón Fijaos aquí el pase Para este tío Vale voy a ponerlo en velocidad normal Guilla Rosas que casi intercepta Y mira 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 Guilla Rosas Era el que tenía que salir Y era el que yo estaba señalando Para que saliese O sea Alguien me explica que es esto Que es esto O sea Está intentando como entrarle al rival Pero sin hacer nada En fin Empieza el partido feo Empieza el partido feo No pasa nada Repito Partido que se puede ganar Y que debemos de ganar Obligados a ganar este tipo de partidos Porque creo que hemos Repito Demostrado millones de veces Que somos mejor equipo Que el Real Oviedo Y que debemos hacerlo Que debemos hacerlo Que venimos de pasar en copa Que estamos en cuartos de la copa No sé como habrán quedado ellos Ahora lo miraremos Después de este partido Pero creo que lo podemos hacer Debuta Guilla Rosas Que si bien parecía Que había debutado bien Porque había conseguido robar Ahí un par de balones Pues ahora de repente Se nos ha complicado Un poquito Ojo con ese centro Luciano Rodríguez Que no ha intentado Ni tan siquiera el remate No ha disimulado tan siquiera Y ojo porque la jugada No acaba ahí Jaime Sebane Que puede acabar la jugada Ahí está Con la zurda El ex del Oviedo Precisamente Se la va a quedar a Marte Y tiene a Marte El ex del Leicester ¿No? Espectacular Aquí la gente ficha unas cosas Que no tienen ningún tipo de sentido Largui Ramachani De nuevo atacando El club deportivo del Dense Guilla Rosas Buscando el pase perfecto Para Luciano Rodríguez La definición del uruguayo El disparo fuera Como veis ha habido Un despiste Ya está Ha sido un despiste Que hemos tenido En defensa Nos ha costado un gol Porque siempre nos cuestan Los despistes Y de momento Estamos nosotros mandando Estamos atacando Así que por favor Confianza Y vamos a hacerlo bien Derrick Poloni Jugando bien Por dentro Para Sergio Tuño Que se incorpora al ataque Ahí está Sergio Aguantando el cuero De nuevo el balón Vuelve para Derrick Derrick que llega Hasta la línea de fondo Puede buscar el centro Raso Pero bueno Gol de Jaime Gol de Jaime Que como siempre Estaba dándole a pedir perdón Pero este juego Hoy está haciendo Lo que le da la gana De verdad El mando no sirve Para nada Lo que hago No sirve para nada Gol de Jaime Perdón por celebrarlo así Pero entre que tengo La voz así Y fijaos Que yo remato De primeras Y de repente Cuando va a rematar Jaime Si os dais cuenta Me cambia el jugador A largue Pues si no llego A marcar ese gol Porque el juego Ha decidido cambiar Pues ya ves tú la gracia Está tontorron el juego Está tontorron el juego Está haciendo cosas Muy raras Está muy tontorron Y no me gusta eso No me gusta eso Porque no estoy a gusto En el campo No estoy jugando a gusto No se puede defender bien No puede desatacar bien No puede dar pases bien Y está como raro el partido De todas formas Aún así Estamos siendo superiores Porque era lo lógico Y lo previsible Ahora el pase se queda corto Con toda la potencia Que le hemos dado Pero ojo porque la salida Puede ser buena Sergio Ortuño para Derrick Polone Espérate que remontamos el partido Antes del descanso Es que no tiene Sentido Golazo No Es que no tiene sentido De verdad chicos Yo lo siento mucho Pero por qué Por qué Largi Ramachani Se ha ido fuera del campo Es que de verdad Es que me ha tocado Rectificar el centro O sea el centro Iba para Largi Y de repente he visto Que Largi Se había ido del campo Me ha tocado rectificar Es que como comentas esas cosas Es que esto no sé comentarlo Tío Es que de verdad Que lo intento Pero no tiene sentido Por favor O sea Que es esto Que acaba de pasar aquí Vamos a ver O sea fijaos En Largi Ramachani El centro era perfecto Para él Y de repente ¿Qué hace dentro de la portería tío? O sea No tiene sentido Claro Luciano Se queda parado El otro delantero Lógicamente Claro No va a entrar a rematar Al punto de penalti Que sería lo lógico No Se queda parado Entonces claro El centro es una mierda Que luego casi marca Pero es que tío De verdad Cómo se comenta Este tipo de cosas Y tenemos que demostrarlo Con goles Ahí está Largi Ramachani Que se ha escapado El disparo Lo salva Prat Buena primera jugada En la segunda mitad En este caso del Belga Que está haciendo Muy buen partido Al igual que todos sus compañeros Sergio Ortuño Que va a poner el centro Buenísimo hacia Luciano El remate Luciano que no llega Se la queda Miguel Mari La tiene que cambiar Y abrir de nuevo Para Sergio Ortuño De verdad Es que Luciano que aguanta Amaga Recorta Y el pase no es bueno Ahora para Jaime Seovane Se la va a quedar Ahí Bueno Si le entra alguien Estaría bien Luciano Rodríguez Que recupera el balón Para Jaime Seovane Ojo con esta Jaime Seovane Para Miguel Mari Que puede marcar El balón fuera Bueno Bueno Fallo de Miguel Mari Finjamos Y ya está Tío Ya está Porque vaya delita Vaya delita Delante del portero Solo Sin opción de nada No la recupera Anual que presiona Edis Alcedo El balón para Belbritones Buena noticia Aunque ahora que lo voy a decir Pues ya verás tú Que no estamos viendo Casi nada A Edis Alcedo Ahí está Hogue Hogue para Edis Alcedo Espectacular Es que es una locura Es una locura De verdad Este partido No tiene gracia O sea yo lo siento mucho Estoy fingiendo todo el rato Pero no tiene ni puta gracia Este partido Ya está No tiene gracia No tiene gracia Porque quema muchísimo O sea estamos mereciendo Ganar el partido 3 a 1 4 a 1 Tranquilamente Y no tiene sentido No tiene sentido este gol O sea este gol No tiene gracia No tiene gracia O sea no han hecho nada En todo el partido Y de repente llegan Dos jugadas Una en un fallo lamentable Y otra esta Y te marcan Y nosotros que no paramos Y no paramos Y no paramos Y te quedas solo delante del portero El balón va fuera Tío no tiene gracia esto Mica Marmol Que va a recuperar A ver si podemos por lo menos Salvar un puntito Que lo estamos mereciendo Luciano Rodríguez Que trata de irse en velocidad A ver si entra alguien A ver si entra alguien Ahora que entra alguien No tengo espacio El balón para Sergio Artuño Que llega a línea de fondo Recorda Frena el balón para Alberto Marí El rebate Alberto Marí que no es bueno Largue Ramachani Que no consigue rematar Ya que nos pita al final Efectivamente De verdad Nada más que decir ¿Vale? Nada más que decir Porque si digo lo que estoy pensando Vamos a tener un problema gordo ¿Vale? Me van a censurar el vídeo Si digo lo que estoy pensando Así que ya está ¿Vale? Partido perdido Mal partido Mala fortuna Mala suerte Como lo queráis llamar Ya está En fin Nos han robado un partido Chicos Ya está Nos han robado un partido El juego Ya está ¿Vale? Es lo que hay No tengo ni ganas De jugar ahora mismo Lo siento mucho por estar así Pero es que no tiene gracia Es que no tiene gracia Era un partido de 4 a 1 Tranquilamente 4 a 1 Contando con que el primer gol Ya no debería ni haber subido nunca Pero bueno Contando con ese gol Era un partido de 3 a 1 4, 1, 5, 1 Tranquilamente No tiene sentido No tiene sentido Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Notificaciones Oferta de cesión Conocer a compra del Granada Por Tony Abad Pues vamos a valorarla Vamos a valorarla Porque puede ser una buena opción Lo de Tony Abad Aceptamos la opción a compra A corto plazo la cesión ¿Vale? El sueldo Una mierda Para ti O sea ¿Tú flipas o qué? Voy a pagar yo más Hombre ¿Estamos trutos o qué? No, no, no Que pagas tú más Que pagas tú más Sí o sí O sea Que no, que no Que es innegociable Que pagas tú más Sí o sí Ya está Lo que hay O sea Un sueldo bajísimo Encima tengo que pagar yo más De lo normal O la mitad Que va, que va Ni de blas En mi cámara A ver Estaba enfocado A la energía ¿Y por qué ha perdido su altura? Ah, porque no jugó Un último partido Creo Ay, va la hostia Pues, ¿qué hago? Lo dejo en equilibrado Yo que sé Enfocado a rendimiento mismo Yo que sé Es que no tengo No tengo ni idea Porque el partido que se viene ahora Era contra el Madrid ¿Y es partido de liga o es partido de copa? Como no se haya tocado copa Ya es el acabose Es el acabose ya máximo Siento mucho que no hayamos ganado Pero quería decirle que me haya dado una oportunidad La culpa no es tuya Tranquilo Como nos haya tocado el Madrid en copa Me va a dar algo en the page O sea, ¿qué probabilidades había? ¿Qué probabilidades había, tío? ¿Qué juego es este? Por favor, de verdad Es que es todo mal, tío Es que es todo en contra Es que todo lo que puede salir mal Me está saliendo mal Mira, encima el Betis se había eliminado Ah, no, el Betis no ¿Y dónde está el Betis? Ah, que juega contra el Barça No lo había visto Betis-Barça Huesca-Mallorca Club Deportivo del S-Madrid Y Cádiz-Real Sociedad Nos podría haber tocado el Cádiz El Huesca El Mallorca El Betis La Real Sociedad Nos toca el Madrid ¿Casualidad? No lo creo, la verdad No lo creo Pero bueno Tengo el día yo y fino, la verdad En fin Últimas horas de mercado Vamos a avanzar un poquito A ver si llega algo interesante Oferta de traspaso precisamente Pues mira Damián Bogodilla Esto puede ser interesante Damián Bogodilla Ayer ya lo estuvimos valorando A mí es un jugador Que no me ha Convencido Que no lo hace mal Pero que tampoco Destaca en exceso Así que es cierto Que nos viene bien Porque es un eterno Suplente de Anuar Y teniendo en cuenta Lo que dije ayer Que De cara a la temporada que viene Si se puede vender Se puede vender Y ya está Pero ahora mismo A lo mejor Como fondo de armario Nos viene bien Vamos a rechazarla Pero Damián Bogodilla Haceros la idea Que es muy probable Muy, muy, muy probable Que salga, ¿vale? Y es probable también Que lo pida él Porque no está jugando Absolutamente nada Ansu Fati Que se puede ir al Leverkusen Por ahí, madre mía Robin Lenorma Que se puede ir al Borussia Dortmund también por ahí Mira, chiquiño 26 años Cedido al Ludinense Ya, mira Nosotros no nos ceden a nadie A nosotros no nos dan a nadie cedido Y Ángel Correa Que puede irse al Betis Vuelve a la Liga Española Espectacular Vale, vamos a seguir avanzando A ver si pasa algo interesante No pasa nada Creo que le voy a dar avanzar Bueno, para cuatro horas que quedan Digo, le doy a avanzar directamente todo Y ya está, ¿no? Pero mira, precisamente ahora Interes por Benbredet Una oferta de traspasos Por Alberto Maris De la Fiorentina A ver, la venta no tiene sentido Ahora mismo Ahora mismo no tiene sentido La venta Tú ponle que lo vendemos Por, yo que sé 16 millones, ¿vale? Nos quedaríamos Aprox Con unos 20 millones Que te fichas Por 20 millones Aunque realmente No nos hace falta Delanteros También te lo digo Es imposible Es imposible ese juego Y si me traigo Agostinho Méndez Agostinho Méndez Imposible Es que tampoco Haría falta Ahora que lo piense De fichar a nadie Si sea el Alberto Maris Tenemos dos Estamos jugando ahora Con dos delanteros Que son Luciano Y Ramachani Pero sí que es verdad Que me duele, tío Sacarlo, eh Me duele sacarlo Me duele bastante Bastante, bastante Sacar a Alberto Maris, tío Y más a mitad de temporada Yo me esperaría La temporada que viene, ¿no? Tendría más sentido Más que sacarlo Ahora de repente Mira, Pausans No lo podríamos fichar Pero sí que lo podríamos fichar Por el tema de la cláusula, eh Tiene buenos números Jovencito 22 años Y te cuesta 12 millones, eh Ojo porque Puede ser una opción Hugo Novoa También te lo puedes traer Por ejemplo Juego rápido Y puede jugar delantero Realmente es delantero Si no me equivoco Lo que pasa es que está Como extremo derecho ahora No sé qué hacer con Alberto Maris, tío Es que Alberto Maris Tiene una relación de amor-odio Ahora mismo con él Pero él realmente Tampoco está contento, tío Tener en cuenta que nos puso Lo de las exigencias Y todo eso Nos dijo Oye, mira a ver qué pasa Que no juego Y le dijimos Oye, vete un poco a la mierda ¿Sabes? Entonces Está ahí la duda, eh Está ahí la duda Kitique A los Asuna se iba a ir Madre mía Alberto O sea, Alberto Digo yo Álvaro Morata Edi Salcedo También es una opción Que cuesta menos de 20 kilos Hostia, pero me ha llamado la atención, eh Me ha llamado la atención La venta La posible venta De este tío De Alberto Maris Y el fichaje del chaval este Del No me acuerdo El nombre del chaval del Zaragoza No me acuerdo ahora mismo Pero me ha llamado la atención, eso, eh Me ha llamado mucho, mucho, mucho Mucho la atención, tío Porque podría ser un recambio De muchas garantías Que te cuesta Menos De lo que estás vendiendo Alberto Maris Y te puede jugar de suplente De cara a temporada que viene Que tendremos más dinero Y si sale gente Podríamos fichar otro delantero En caso de necesidad Que repito No es necesario También te digo Puede jugar en otro tipo de posición Que le podamos dar Cierta variedad Pausans No, es delantero puro Es que, fijaos Tiene aceleración 84 Velocidad 88 La agilidad no está mal Es un poco tosco, pero 1,75 Hostia, que raro es eso Fuerza 74 Asistencia 69 Muy buena finalización Buen tiro lejano Buen regate Buen control de balón Buena potencia Buena precisión de cabeza Buenas voleas Buen pase corto Tiene calidad Tiene bastante, bastante calidad Tiene 22 años Repito, es un tío que Es un chaval que puede mejorar Todavía bastante Vamos No podemos permitirnos pagar la cláusula Ah, claro, verdad Claro, tengo que vender a Alberto Tengo que vender a Alberto Vamos a negociar, eh Con la Fiore Por Alberto Marí Creo que es el momento Creo que hay que saber Cuando es el momento De sacar a un jugador Y creo que es el momento Alberto Marí no está rindiendo No está cómodo aquí No está contento Y creo que es lo lógico Vamos a tirar un poco Por lo alto, vale Vamos a poner 18 millones No creo que nos lo paguen Pero 14 y medio Tampoco te quedes tan corto Hijo de mi vida, eh 17 y medio Me damos oferta 16 Ya va subiendo Ya va subiendo 17 Ni para ti ni para mí Acepta al representante De la Fiore Vale Vamos a avanzar en el tiempo Puede ser que salga Alberto Marí Es dolorosa la venta de Alberto Pero Creo que Es que era Era Es que era así Es que tenía que ser así Que yo creo que tenía que ser así Va a salir Alberto Marí No me va a dar tiempo a ficharlo Al tío este Me acaban de hacer todo el lío Me acaban de hacer todo el lío Y queda una hora restante En fin Despedimos a una de las estrellas, eh A uno de los históricos Alberto Marí Que nos ayudó muchísimo A ascender a primera división Que fue clave Fundamental Bota de oro De la temporada del ascenso En la Liga Hipermotion Así que Gracias por todo Y Perdón por nada Eh Lástima que en primera Nos haya adaptado Veremos si la serie le va bien Ojalá y le vaya bien Yo creo que es un delantero De segunda Creo que es un delantero De segunda división De destacar De ser el mejor Pero que en primera ya Se le queda todo un poquito corto Alberto Marí Que sale por 17 millones Perdón A Italia A la Fiorentina en este caso A la Serie A A un muy buen equipo Creo que es una venta también Muy buena Podríamos haber pedido más Pero bueno Yo creo que al fin y al cabo Es una muy buena venta Eh Alberto Marí vendido Interés por Pío Espósito Eh Lucas Stassin Que se puede ir cedido A nosotros no nos lo ceden Pero a todo el mundo sí Es espectacular Y vamos a ver el tema Del delantero este A ver si lo podemos traer Y si acepta el rol de suplente Si no acepta el rol de suplente Lo cancelamos Tenemos ahora mismo delanteros Para tirar Y ya veremos Que hacemos en un futuro Pero creo que es el que más Me llama la atención Tío Es un delantero interesante 22 añitos solo Puede jugar de suplente No debería dar problemas Entonces yo creo que se puede Eh El Cruz no está dispuesto A ver este jugador Pagamos la cláusula De 12 millones por Pau Sanz De hecho el valor que tiene Era prácticamente el mismo Creo que era de 10 millones O sea que Nos sale incluso más barato Seguramente Vamos a negociar directamente Con Pau Sanz Va a ser rotación Perfecto Perfecto Pau Sabe dónde ha venido 4 ayudas de contrato Ahí está Cláusula no quiere Nosotros tampoco Y el salario Se lo tenemos que poner nosotros Obviamente está cobrando 10 en En Zaragoza Tenemos que pagarle más Vamos a ponerle 10 500 O sea 12 500 Por ejemplo Yo creo que afectará Acepta Y Pau Sanz Viene como recambio Repito Como recambio De Alberto Marí Y de los delanteros Que tenemos actualmente Es decir Actualmente está jugando En principio El Algui Ramachani Y Luciano Rodríguez Luego está Manu Nieto Pau Sanz Sabes O sea Viene para ampliar Esa rotación ¿Vale? Porque ahora jugamos Con dos delanteros Entonces Necesitamos tener Más delanteros A nuestro cargo Ahí está Pau Sanz Que sube del Zaragoza De segunda división Al club deportivo De primera división 12 millones Aún nos hemos ahorrado O sea Nos hemos ahorrado Alberto Marí Gracias a Alberto Marí Nos hemos ahorrado O sea Joder ¿Cómo se dice? Aún tenemos de beneficio 6 millones Por así decirlo ¿Vale? Y creo que es un muy buen jugador Creo que es un muy buen jugador Valor del mercado 8 millones y medio Lo traemos por 12 Creo que está Bastante bastante bien Vamos a ponerle Un plan de entrenamiento Al bueno de Pau Sanz Que llega pues eso Para reforzar el ataque Aunque tenemos a Álvaro Mendoza Tenemos a más gente Lo sé Pero creo que Al fin y al cabo Es un muy buen fichaje Yo creo Vamos en mi opinión Creo que es una oferta De mercado bastante buena Porque si le llegan A poner otra cláusula Estamos hablando de que O no te lo venden O le ponen una cláusula De 30 kilos Que era lo lógico Entonces Creo que está bastante bien Acaba el mercado Y empieza la copa Vaya taleta Y fue el mensual sobre el filial Vamos a ver si tenemos algo Por aquí destacable Mira Lucas Ortiz Ahí está interesante 66 de media ya Tenemos a alguien Sí A Tito Costa Lo teníamos cambiando de posición Que le queda nada Una semanita solo En principio O dos no lo sé Porque parece que va a tardar Ahora más Manuel González Que tiene un pintón tremendo Que este hay que extenderlo La temporada que viene Sí o sí José Cuevas por ahí Yankee Rey por allá Bueno Tenemos muy buena cantera Pero veremos Oferta de decisión Por Chris Montes Conociona compra del español Ahora ya Pues obviamente No la vamos ni a valorar Porque no vale la pena No va a salir todavía No tiene ningún sentido Y ahora sí Llega el partido de copa Chicos Llega el partido de copa La rueda de presa Si hay La vamos a dejar por otro día Vale Porque toda la garganta reventada Y no Sinceramente No me va a apetecer ahora mismo Hacer nada de rueda de presa Tengo los comentarios guardados Obviamente Vienen de ganar Los últimos cinco partidos Nos está ganando Jude Bellingham No ha cambiado mucho el equipo ¿No? Angelinho te diría Que antes no estaba Y poco más Tiene a Mohamed sale ahora También Por si acaso Vinicius de suplente No sé Eterno suplente Cuando Vinicius ahora mismo Estará en su mejor momento de forma Pero bueno Vamos a hacer la rueda de presa rápida La parte positiva Es que volvemos a jugar en casa Y bueno Pues eso que nos llevamos ¿No? Sí que es cierto Que hay cansancio acumulado Que está un poco complicado Mira va a jugar Álvaro Que juega contra su ex equipo Va a jugar Álvaro ahí Y Mica normal Hay que darle descanso también Lógicamente Porque no está para jugar Pausans Entra en la convocatoria Por Pa 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 Por Antonio Pina En este caso ¿Vale? Va a debutar seguramente hoy El bueno de Pausans Y ya está Equipo prácticamente titular Porque a ver si intentamos Y podemos rascar algo Obviamente El Madrid sí que es cierto Que en principio Juega con todos los titulares Son cuartos de final Le ha tocado un rival Muy asequible Pues eso Está prácticamente con pie y medio O con pie y tres cuartos En la semifinal Y Pues eso A ver si conseguimos hacer historia Muy complicado Pero bueno En el nuevo Bebicamad Y en definitiva Vamos por ahí Y comienzan los cuartos de final En el nuevo Bebicamad Los cuartos de final Perdón De la Copa del Rey En el nuevo Bebicamad Entre el Club Deportivo Y el Real Madrid Club de Fútbol Partido Pues a priori Para los visitantes Totalmente fácil Y para nosotros Un milagro Pero Oye ¿Por qué no? Vamos a soñar Soñemos Que no pasa nada Por soñar No perdemos nada Y a ver si rascamos algo Soñando Que también sería Un detallazo increíble Partido Pues eso Muy difícil Casi imposible diría yo Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentar rascar algo Ya esa jugada Tenía mucho 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 peligro Vamos a intentar rascar Estamos con nueva formación Estamos en casa Venimos de sensaciones buenas A pesar de que la derrota Contra el Oviedo Nos ha dejado con muy mal sabor de boca Pero aún así Era un partido que En el 99% de los casos Lo hubiéramos ganado Así que No hay de qué preocuparse En ese aspecto Por la forma De la que estamos Por así decirlo Me estoy haciendo un lío Un poco grande La verdad Porque estoy de aplicar algo Y si me está liando la cosa Pero bueno Vamos a ver si rascamos algo positivo Y si no Por lo menos Dejar buenas sensaciones El balón para Angelinho Ahí está El carrilero español Tocando con Tel Tel que se incorpora por dentro Tocando bien para Blaubich Arnaut Enas Que salva Se me ha olvidado meter a Antonio Pina Se me ha olvidado meter a Antonio Pina Cuidado con Petit Que se ha colado La cambia toda para Tel Que ha controlado ahí Con la mano un poquito También te lo digo Blaubich que puede buscar el disparo El balón para Tel Arnaut Enas De nuevo Que vuelve a salvar Minuto 20 de partido El héroe tiene que ser El que tiene que ser Es Arnaut Enas No hay más O sea El héroe del partido Tiene que ser Arnaut Enas Y luego que nosotros arriba Tengamos alguna ocasión Y la marquemos Blaubich que se incorpora La deja muy bien después La para Tel Perfecto Eric Curbelo Lo de Eric Curbelo Está siendo una locura en este partido Está siendo una locura Lo está salvando todo Es una barbaridad de jugador Sube Benito Tocando bien por dentro Para Álvaro Que la quiere cambiar ahora con Luciano Luciano que espera la subida De Derrick Poloni Ahí está sumándose al ataque El brasileño Derrick Poloni Que puede Puede no hacer nada Puede no hacer nada Porque entra ahora tarde Álvaro Y ahora el balón va pasado Es increíble de verdad Es increíble lo de los centros Benito de nuevo la pone Buscando Álvaro Ahora el balón se queda corto Oye de verdad Es que no sé qué hacer ya No sé qué hacer ya Para buscar un remate Es literalmente imposible rematar Se la queda Blaubich Sale rapidísimo Ahora el Real Madrid Menos mal que está Eric Curbelo En un estado de forma envidiable Y Arnautenas también Blaubich Que toca atrás Para Milinkovic Jugando competir De nuevo el balón Para el ex de la Lacho Ha pita el final del partido Ahí Me pita el final del partido A mí ahí contra el Madrid Y pego un Un puñetazo a la vida Que la destrozo De todas formas Buena primera parte Estamos aguantando el tirón Un Eric Curbelo Sensacional en defensa Y un Arnautenas Perfecto en portería Nos están haciendo Que vayamos 0-0 Ahora ya si aprovechamos Alguna subida por banda Y algún centro Que vaya en condiciones Y se pueda rematar Pues ya sería vamos La repera Petit que busca filtrar el balón Para Blaubich Perfecto Ahora de nuevo Lorenzo Palacio Buen partido Lorenzo Palacio Está bien Es sorprendente Buen partido Sergio Orduño Buscando a Álvaro Álvaro que tiene que frenarla Un poco La puede cambiar Álvaro que la cambia Con una calidad tremenda Luciano Rodríguez La deja de cara Para la llegada de Jaime Seohane Al palo Al palo Jaime Seohane Que jugada más bonita Más vistosa Fútbol champán Y entra Vinicius Y sale ahora Madre mía Madre mía Erick Curbelo Le va a dar algo In the page Le va a dar algo In the page Al bueno de Erick Curbelo Que barbaridad de ocasión Sale toda la defensa En tromba Para intentar cortar Perfecto Lorenzo Palacios Partidazo de Lorenzo Palacios Benito que saca el balón Por la banda Buscando la velocidad De Anuar Pero llega antes Kimmin ya El pase casualmente Se ha quedado Lo suficientemente largo Para que no llegásemos Se la va a quedar Blaubich Perfecto Lorenzo Perfecto Lorenzo Palacios Que partido del canterano El partido que va a acabar ya No nos va a dejar Obede a nosotros La última Por supuesto Es imposible Que a nosotros Nos dejen una jugada Y pide 30 segundos después Pero final del partido 0-0 Esto nos complica un poco La vida en liga Porque vamos a ir Con mucho cansancio acumulado Pero soñemos con la copa Soñemos ¿Por qué no? A ver Deberíamos hacer algún cambio Que otro Yo creo que Jaime Seohane Pasarlo al centro del campo Y meter a Largui Ramachani De media punta Y tener ahí Tres jugadores Interesantes de ataque Sería una muy buena opción Los laterales están un poquito cansados Los centrales también Pero sinceramente Es que Lorenzo Palacios Está haciendo un partidazo Pero bueno Mika Marmol me da más seguridad también Ahora que lo pienso Yo creo que tiene más sentido Creo que es más lógico Meter a Mika Marmol Ahora para la prórroga Chicos Que comienza Contra el Real Madrid No nos dejan acabar tampoco Las jugadas nunca A la contra De verdad Siempre que salimos a la contra Nos cortan la jugada De momento Primera parte de la prórroga 0-0 El marcador sigue El Madrid Irreconocible Lo está intentando Está siendo infinitamente superior O sea En unas condiciones normales El Madrid no se hubieran metido 4 goles Tranquilamente Pero Está Eric Kurelo Lo defendió muy bien Y está Arnautenas Haciéndose con el control De la portería A saco La verdad Todo lo que han tirado Lo ha parado Arnautenas Y ahí estamos aguantando A ver si conseguimos un gol O llevarlo a los penaltis Obviamente el gol mejor Pero si lo llevamos a los penaltis Está un poco más nada Ahora ya sí Ya empezamos así Haciendo un pase así Que no tiene sentido No le den más facilidad De las que ya tienen Que tienen un equipo Increíblemente superior De pausa Luciano que sale de la presión El pase es tremendo Para Derick Poloni Ojo a la subida Perdón De Derick Poloni Que puede buscar el centro Jaime Suárez ¿Qué ha hecho? Porque ha intentado controlar Y no rematar No lo entiendo Buena presión de Pau Saque de portería Para el Madrid No sé qué acaba de pasar ahí No sé qué acaba de pasar ahí Pero era un remate Clarísimo El partido a punto de acabar Esto que se va a ir a penaltis En penaltis ya sabemos Que pueden pasar cosas muy malas Porque siempre me pasan Pero confiemos Sale Bremer Buena presión de Jaime Suárez Podemos tener una Podemos tener una Jaime Suárez Que recorta bien Con ese control En la última Pau Sanz Que puede buscar el centro Entran tres Entran tres El centro buenísimo No Kim Minyak Que consigue despejar Jaime Sebane Que la mete dentro Del área no ar Que intentaba salvarla El partido que va a acabar aquí Los cuartos de final De la Copa del Rey Que acaban aquí Quedan los penaltis Se decidirán Entre el club deportivo El Lense Y el Real Madrid ¿Quién nos iba a decir A nosotros que vamos a llegar A penaltis contra el Madrid? La verdad También te digo Que es una barbaridad Con el equipo que tienen Hemos defendido muy bien O sea las cosas como son Y luego Arnautena Cuando ha tenido que estar Impecable Lo ha estado Tenemos buenos lanzadores Pero todos sabemos Lo que A priori va a pasar La verdad O sea eso Es innegable Y ya está ¿Vale? Así que Confianza Y vamos a intentarlo El primer penalti Lo lanzará Largui Ramachani Ahí va El disparo del jugador Belga Gol Se adelanta el club deportivo Lense en esta tanda de penaltis Va Mohamed Salah Cuidado con el ejército Con su característica Forma de tirar El golazo del ejército Arnautena Que se la comió por completo Vamos a ver el disparo De Jaime Seohane Ahí está uno de los especialistas Perfecto Por la escuadra El golazo de Jaime Seohane Con mucha tranquilidad Va Vinicius Junior Vamos a ver el disparo Del brasileño Pero por qué no se tira Si la adivino Si la adivino A ver si es que estas cosas No me gustan No me gustan estas cosas Madre mía De verdad La ha tenido ahí La ha tenido ahí Arnautena Va Pau Sanz Que se puede estrenar Como goleador Ahí está Primer gol de Pau Sanz Aunque sea en una tanda de penaltis Eduardo Cama Venga el lanzamiento Vamos a ver Eduardo Para donde Arnautenas Para donde Arnautenas Que consigue atajar Y ojo porque Luciano puede poner Muy por delante Ahora mismo Al club deportivo El del se paró Courtois Paró Courtois Cuidado con este disparo Ahora de Noel Noel que le pega Arnautenas De nuevo Seguimos por delante Cuidado porque Que si marca ahora mismo Derrick Poloni El criticado El club deportivo El del se hace historia Y se mete en semifinales Eliminando a todo un Real Madrid Ahí va Derrick Poloni El disparo al brasileño Salvo Courtois Ojo porque Arnautenas Se puede convertir en héroe Si falla Milinkovic-Savic O para Arnautenas El deportivo Seguirá siendo equipo De semifinales Vamos a ver Milinkovic-Savic El disparo Paró O sea no paró Perdón Marco El gol Cuidado porque entramos en muerte súbita Ahora ya sé Se vino la cosa chida Va Damián Bobadilla Ahí está el paraguayo Que se pone un poquito nervioso Va el disparo Damián Bobadilla Courtois lo para Casualidad chicos No lo creo la verdad Tres penaltis seguidos Adivinados por Courtois Tres penaltis seguidos Que iban a la escuadra Teníamos que perder esto Ahí va Dani Ceballos Al disparo Es una locura Es una locura Ya está Ya está He adivinado dos penaltis Los dos han entrado Teníamos que perderlo Ya está Estaba programado así No pasa nada Muy, muy, muy orgulloso De nuestros jugadores Muy orgulloso De haberlo hecho bien De haber merecido incluso pasar Gracias a esa tanda de penaltis Y muy orgulloso De plantarle cara A una CPU Imposible La verdad O sea Era literalmente imposible Se ha visto Se ha visto clarísimo He adivinado dos penaltis Que eran clarísimos Que los paraba Uno ha reaccionado tarde El otro Ha sido descaradísimo O sea Lo había parado Pero no De repente las manos no llegan Y luego va a parar Tres penaltis seguidos A la escuadra A cada escuadra Ya está Orgullosísimo Y poco más En fin No ha podido ser Lo siento Por no haber podido ganar Este partido Pero yo creo que a la vista está O sea Rarete Rarete La verdad Hemos tenido una jugada clarísima De Jaime Sion al palo Por ejemplo Que teniendo en cuenta Las pocas jugadas Que podíamos tener Pues da rabia Y luego la tanda de penaltis Todo el rato por delante Dos penaltis Para ganar el partido O sea Para eliminar al Madrid Y ya está O sea No era un partido Que teníamos que ganar Igual la temporada que viene Cuando nos enfrentemos En penaltis a alguien Pues Sí que será un partido Que se pueda ganar Pero en este caso No se podía Y ya está Tenemos notificaciones por aquí Interés por Claudio Echeverri Interés también por Damián Pizarro Que no me interesan Ahora mismo Y tendríamos partido Contra el Rayo Vallecano Y fuera el final Sobre Albertone Vamos a ver 76 de media Muy buen jugador Muy completo Albertones Creo que vale la pena Hacer un esfuerzo Por él la temporada que viene Y ficharlo Me parece un jugador Tremendo Y obviamente Mucho más económico Que los demás laterales Que tenemos Creo que es un jugador Muy completo En cuanto a ritmo En cuanto a calidad En cuanto a técnica En cuanto a pases En cuanto a todo En cuanto a entradas Robos tal Creo que es un jugador Muy muy completo Y un jugador Que nos ha dado unos dolores De cabeza brutales Y también te lo digo O sea Cuidado porque Albertones Es muy pesado en ese aspecto No vamos al día Con conocer la marca De nuestro club O no sé qué Vale Tenemos que conseguir 10 victorias En partido fuera de casa Llevamos dos Complicado La verdad Pero bueno Tito Acosta Que ha cambiado de posición Vamos a ver Los buenos de Tito Acosta Y de Ricardo Navarrete Creo que se mueva El cambio de posición Le favorece 6 puntos más Para Tito Acosta Que ahora sí Tito Acosta Acaba de pegar Un subidón increíble Vamos a poner El organizador avanzado Tito Acosta Que mantiene un potencial De 81-91 Y vamos a ver Ricardo Navarrete Si realmente Ha mejorado también Bueno Sube un puntito No está mal Dentro de todo lo malo No está mal Me ha dejado un poquito Embajorado Porque me esperaba algo más Pero cuidado Porque Tito Acosta Y Manuel González Son dos de los que más me llaman Tito Acosta A pesar de que la media sea baja Tiene 15 años Y Manuel González Es que ya tiene 17 Y tiene 71 y media Que es una barbaridad Entonces Creo que tenemos ahí Dos canteranos Muy top Para poder rascar ahí Jugadores buenos Pero bueno Tenemos partido contra el Rayo Vallecano Que está por delante nuestra Está exactamente a 7 puntos Estará pues El 12 Porque si no lo vemos ahí El Almería lleva los mismos puntos Estará el 12 o el 11 Tenemos que ganar Para intentar salir O escapar Mejor dicho De esa zona de descenso Que está cerquita La marca ahora mismo En Mallorca Que le sacamos exactamente ¿Dónde estamos? Me he perdido Estamos empatados Perdón Empatados a puntos Para el descenso En caso de ganar Pues estaríamos a 3 puntos Del descenso Menos mal que por la diferencia De goles O gol a veras O lo que sea Pues no estamos en descenso Porque si no Lógicamente podríamos estar Perfectamente En descenso Perdón Igor no lo destaca Como futbolista defensivo clave No sé que hace Igor En el Rayo De verdad Que jugadorazo Lo siento por la agencia En el Rayo Lógicamente Pero ya lo entendéis Tienen a Jorge de Frutos A Omar Sadik A Oscar Valentín A Demaray Gray A Moomin también Dani Cárdenas Dimitrievski De Porto del Suplente Zarouri No tienen mal equipo Tienen ciertos jugadores interesantes Pero tampoco me parece Gran cosa Así que yo creo Que es un partido Que se puede ganar Perfectamente Tenemos gente muy cansada Como es lógico Así que Mika Mármol Por Diego González Mika Mármol Por Lorenzo Palacios Aunque Lorenzo Palacios Chapo Por el partido Que se ha marcado Ha sido una barbaridad Benito Pues por Derek Poloni Y aquí Por Benito Meteríamos A Guille Rosas Que no sé por qué Está cansado Cuando no ha jugado Pero bueno Tony Abad Por Pau Sanz Benito entra Por Antonio Pina Y te diría que ya está Jugamos así Con este equipo titular Diego González Es zurdo Así que nos viene perfecto Y Derek Poloni Está un poquito cansado Pero bueno Luego lo rotaremos Con Benito O con Mika Mármol Que también puede jugar De lateral Y ya está Partido Que en principio Se puede llegar a rascar algo Pero que es bastante complicado Puesto que el Rayo Vallecano Pues está mejor que nosotros Es importante marcar Era marcar o ganar Ganar fuera de casa ¿No? Es importante ganar fuera de casa Para cumplir un objetivo Que nos marca el club Pero sinceramente Tampoco nos vamos a sesionar con eso Así que en Vallecas Y en definitiva Vamos para ello Y comienza el encuentro En el estadio de Vallecas Entre el Rayo Vallecano Y el club deportivo El Dense El deportivo Dense Que viene de caer En penaltis En muerte súbita Contra todo un Real Madrid A punto estuvo de hacer historia El deportivo Primero por eliminar al Madrid Y segundo por seguir avanzando de ronda Que en este caso Se plantaba en semifinales O sea que hubiera sido algo Doblemente histórico Sobre todo El hecho de eliminar al Madrid De la Copa del Rey Que hubiera sido Pues una cosa increíble Creo que En líneas generales Merecía el Madrid pasar Porque el partido que hace el Madrid Es de 4-0 5-0 Tranquilamente Pero sí que es cierto Que una vez llegado ahí Da bastante rabia Que pues eso En los penaltis Acabes cayendo De forma tan Tan cruel Pero bueno Lo bueno es que hemos plantado cara Que lo hemos hecho bien Que hemos conseguido Dar la cara Ante todo un equipazo Uno de los mejores equipos De la Liga Española Y del mundo también Por supuesto Así que Contento Orgulloso Y ahora A intentar hacerlo bien En Liga Diego González Que sacan cortito Para Sergio Artuño Filtrando el pase perfecto Para Luciano Rodríguez Que amaga Aguántala Puede cambiar Pero ojo a la incorporación De Guille Rosas Que llega desde atrás El pase atrás Para Luka Ramachani Largui Ramachani Perdón Que consigue anotar El primero Gol del Deportivo Se adelanta en el marcador Gracias a este gol del Belga Muy buena jugada Muy buena jugada Buen cambio Ojo porque esta formación Nos viene muy bien para eso Cuando estás atrapado En una banda Desintoxicarlo Y cambiarlo a la otra Y hacer una basculación Es buenísimo Porque Guille Rosas O Derrick Poloni Se quedan totalmente solos Y luego Ya ves tú Un pase atrás Largui Ramachani Defina la perfección Y el Deportivo Que se pone por delante Derrick Poloni Que se le nota La fatiga Acumulada del partido Contra el Real Madrid Partidazo también De Derrick Poloni En aquel encuentro Ante el Real Madrid El despeje justo A los pies de Ryder Que le pega y gol Gol de The Ryder ¿Por qué sé cuándo Me van a marcar tío? ¿Por qué sé cuándo Me van a marcar? Es que ese despeje ¿Por qué va directamente Al pie de The Ryder? Es un despeje Random de cabeza ¿Por qué le va perfecto A él tío? Luego obviamente La definición del No sé Del neerlandés por ejemplo Del neerlandés Lo llamaremos holandés A este tío Es una locura Obviamente el gol Es muy bueno Pero tío De verdad Otro despeje Que le cae directamente Al pie En fin No pasa nada No pasa nada Estamos haciendo un buen partido El Rayo es mejor equipo Que nosotros Y lo está demostrando En la temporada Así que Sacar un punto de Vallecas En un estadio tan complicado Creo que es un resultado perfecto Si alguien viene a apoyar a Poloni Pues podemos jugar Si no Pues volvemos a empezar Y ya está No pasa nada Perdemos una jugada posible De réplica Y no pasa nada Buena primera parte Al fin y al cabo O sea es un gol Es un gol tonto Es un gol de mala fortuna De mala suerte Y ya está Porque hacemos un despeje de cabeza Le cae con la mala suerte A The Raider Y con la buena suerte para él Que le pega Que te cagas Y marca un auténtico golazo Para empatar el partido Y se le queda de nuevo el Rayo Otra vez de Maraigre Que nos está dando el partido La verdad Guille Rosas Que ya no puede ni con su alma Él no puede con él Literalmente no puede con él De Maraigre Que se ha estafado bien Ahora de su rival Se le queda Pep Chavarría Chavarría que le puede pegar Balón para Grameni Grameni que puede buscar el disparo Puede probar el Rayo No prueba el rebote Que le favorece Perfecto Arnautena salvando De nuevo Arnautena salvando El balón Es para el guardameta del Deportivo Que ha salvado dos tiempos Lo que podría haber sido La remontada ahora Del Rayo Vallecaro Pero bueno Partido muy igualado Partido muy igualado Que lo estamos disputando A la perfección Ahí está Sergio Tuño Recuperando un balón comprometido Se la deja a Noir A Noir para Luciano Luciano que trata de revolverse El pase que lo tiene que rectificar Para Mika Mármol Que se incorpora el ataque No Está fuera de juego Lo he rectificado dos veces Para que le fueran pausados Pero claro Como van los controles Y los pases y todo Pues bueno Moomin que le pega arriba Buscando a Omar Sadi Perfecto Sergio Tuño Haciéndose grande Ante Omar Sadi Perfecto Luciano recuperando Y el balón es para Noir Que la quiere subir Ahí está el Marroquí Entre líneas Estafándose de todo Se la queda Benito Benito que la sube por banda Benito que trata de recortar Intenta amagar ahora El balón Vuelve para Sergio Tuño Que la puede colgar Es que no tiene sentido Lo de los centros No tiene ningún tipo de explicación No tiene ningún tipo de explicación Es que no ha ido ni al área Es que ha ido directamente a él Es que está feísimo eso Eric Curbelo Que va a cortar Una jugada peligrosísima No nos va a dar tiempo para más Esto va a acabar En tablas en el marcador Por lo menos Rascamos un empate Pero volvemos a lo mismo La formación ¿Va bien? Sí ¿Está funcionando bien? Sí ¿Los delanteros aparecen más? Bueno Un poquito más No te lo voy a negar Pero tampoco es la divina papaya Tampoco es que sea una locura Lo que están apareciendo Los delanteros ¿Se puede seguir? O sea ¿Se puede centrar y rematar? No No se puede ¿Por qué? Porque al juego no le sale de las narices Ya está No tiene sentido O sea Ese segundo centro que hemos hecho ¿Dónde iba? Le da una potencia Para que fuera al segundo palo pasado No llega Benito la pone antes también La centra potente Se queda flojito No se puede chicos O sea No es la formación Es el juego Si el juego quiere Tú puedes centrar Y tu jugador es centrar a rematar Y si no quiere Pues no Y obviamente Hoy ha sido un día de esos De que no De que hoy no se podía Ya está Hoy no se podía hacer prácticamente nada No se podía hacer las cosas bien Nos tenía que salir todo Relativamente mal Y ya está Es lo que hay Es lo que hay No pasa nada Se asume Se digiere Y se intenta mejorar Para la próxima Hugo Sotelo que ha mejorado un poquito Ha subido un poquito de media Ha subido un punto Lo cual es perfecto Voy a ponerle organizado al avanzado Para que mejore esos pases No estaba Hugo Sotelo Pero de titular me parece un jugador muy cortito O sea que creo que para la temporada que viene Un medio centro Nos vendría bastante bastante bien Para esta formación Que no me disgusta nada No me disgusta nada Y estaría bastante bien Traer un medio centro titular Porque Hugo Sotelo Repito Se nos queda un pelín corto Y un medio centro titular Creo que hay titulares aquí O sea hay titulares Hay jugadores aquí Que podríamos traer perfectamente titulares Con muchas 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 garantías Teníamos medio centro aquí apuntados Que son bastante Bastante buenos Tengo que hacer limpieza aquí Pero yo creo que esta limpieza No se va a hacer ya nunca Porque es literalmente imposible Este fanbagetis por ejemplo Sería una locura Este fichaje Este fichaje Que es muy caro Lo siento Tengo la garganta un poquito perjudicada Vamos a volver a observar a Manu Morlanes Porque Manu Morlanes puede ser una opción Muy viable Igual que Renato Tapia Ahora Mantraipo también Es una locura Cocho Podría ser una opción también interesante Fran Beltran es De pasión bueno para nosotros ahora mismo Madre mía Lucas Torro también podría ser una opción Paul Lozano sería increíble para mí Sería el fichaje Porque me parece un jugadorazo increíble Paul Lozano Creo que mejoraría muchísimo El centro del campo Saiz Maza es lo mismo Se queda para la rotación mejor Mateus Pereira Que económicamente también Es un jugador bastante Bastante agradable Porque se puede Se puede fichar Lo siento chicos Pero no Es que hoy no es el día Hoy no tenía ni que haber grabado La verdad Pero bueno Es lo que hay Luego mediación de los naturales Tenemos a Imar Roz Que es demasiado potente Fede de ahí corredando Que no me cuadra mucho Monchu Podría ser una opción eh Monchu es un jugón Y junto con Anuar Excompañero suyo Junto con Sergio Ortuño Junto con Jaime Sebane Creo que Monchu sería el fichaje O sea para mí Monchu sería el fichaje El problema es que Económicamente Es muy caro Y no sé si acaba Bueno no acaba Contratado Porque si no No me saldría ella Entonces pues eso Tenemos jugadores muy interesantes Aquí en el centro del campo Que se podrían Se podrían traer Yo creo que ya no puedo hablar más eh Que se podrían Eh Traer Igual que ya Ángela Herrera por ejemplo Que conoce la liga Lennon Miller Que está cedido Ah no está fichado Por el Almería Ojo por Lennon Miller Era un pepino De jugadores En fin eso Hay jugadores muy interesantes Adrián Bernabé también Que volvería a España Después de su andadura Por Italia No sé Hay jugadores Hay jugadores muy interesantes Que creo que de cara A la temporada que viene Se podrían traer No sé económicamente Como estamos Tenemos 6 millones A ver lo suyo Sería interesante Traer a alguien Para la temporada que viene De cara a esa temporada que viene Por el hecho de gastar esos millones Y no perder esos 6 millones Que se nos queden ahí colgados Pero claro Es que por 6 millones ¿A quién te traes titular? ¿Sabes? Ese es el problema Para mí la temporada que viene Bueno para mí y para todos Hay que fichar un central Porque Eric Curbelo se va Y un lateral izquierdo Porque de Eric Poloni se va Entonces Eso es primordial Por 6 millones No tendráis un jugador De esas características Abel Bretones sería el único Que podríamos hacer Pues a lo mejor Un intercambio Con algún jugador Abel Bretones de cara a la temporada que viene Para gastar el dinero ahora Porque Abel Bretones habíamos dicho Que costaba Creo que eran 8 o 9 ¿No? O 12 o algo así Si no me equivoco Vamos a verlo rápidamente Lo siento por el textazo Pero es lo que hay Hay que planificar cosas Y todo lo que pueda hacer ahora Pero no lo hago mañana ¿No? Vamos a ver ¿Dónde está Abel Bretones? Abel Bretones Abel Bretones Abel Bretones Abel Bretones aquí ¿Qué valor tenías? ¿Ves? Podemos Entre 6 800 Y 8 y medio O sea que sería Muy bueno Intentar Firmar este fichaje Por ejemplo Abel Bretones Para la temporada que viene Para que sea titular ¿Vale? Ya nos quitamos un fichaje obligatorio Y ya el central Pues ya La temporada que viene Traemos un central Y traemos un medio centro Creo que sería una opción Muy lógica Y muy interesante Decidme qué pensáis Lo siento chicos Por el vídeo de hoy El juego estaba hoy Un poco tontorrón Yo no estaba tampoco Por la labor De pasar por el aro del juego La verdad No tenía tampoco muchas ganas De que me estuvieran toreando Y me han toreado todo el rato La verdad Una hora y media grabando Y me han toreado una hora y media Así que dicho esto chicos Lo siento por eso Por lo de hoy Pero Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos mañana Con más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!